Un buque de la Armada de Colombia que se encontraba realizando operaciones de control marítimo a 200 millas del Santuario de Fauna y Flora, Malpelo, localizado una embarcación, tripulada por tres hombres de nacionalidad costarricense que se encontraban a la deriva. La unidad de superficie detectó la embarcación a través de sus radares y desplegó una unidad de guardacostas hasta la zona para verificar la situación de la embarcación. En el lugar, los tres tripulantes de la lancha de nombre La Trama le informaron al personal militar que eran pescadores costarricenses y estaban a la deriva, quienes procedieron a transportarlos hasta el buque de la Armada de Colombia para recibir atención médica. Uno de los hombres manifestó que llevaban tres días a la deriva y que habían salido de faena de pesca desde Costa Rica, pero debido a las fuertes condiciones meteomarinas, se le dificultó continuar con la actividad y cuando intentaron regresar a puerto se quedaron sin combustible, siendo alejados de la costa. Asimismo, contaron que habían reportado la emergencia a su país y esperaban ser rescatados. El buque de la Armada de Colombia estuvo en la zona varias horas, realizando acompañamiento a los pescadores y a la espera de la ayuda que venía en camino para rescatarlos, pero no llegó. Por tal razón, los trasladó hasta el puerto de Buenaventura, donde los dispuso ante Migración Colombia, con el fin de realizar los trámites respectivos y retornar a su país. Este es el segundo rescate de pescadores extranjeros realizado en menos de un mes. El anterior rescate fue realizado a siete millas náuticas de Malpelo, donde a bordo de una lancha fueron hallados un colombiano y dos panameños, que llevaban seis días a la deriva y estaban en malas condiciones de salud.